¡Hola! ¿Cómo están gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo video más y esta vez te voy a explicar lo que sería ¿Qué va a pasar con mi mundo? Cuando llegue la 1.3 de Android y hay obviamente dispositivos móviles prácticamente como ya sabemos la 1.3 ya está más cerca que nunca haciendo mención básicamente lo que sería de que ya prácticamente ya está lista ya la beta ya está nada de lanzarse pero como ya sabemos los mundos que tenemos probablemente se vayan a corromper o se vayan a borrar ¿Y por qué? Porque básicamente nosotros el problema que vamos a tener es que como nuestros mundos son antiguos y si los tratamos de transportar lo que es el 1.3 probablemente se vayan a corromper o se vayan a crear unas deformaciones que sinceramente no quiero ni ver Por eso en este video les voy a enseñar básicamente como guardar tus mundos o que hacer en el caso de que tu mundo se borre o como hacer una copia de seguridad Ahora sí que antes de comenzar a ver si te ha gustado deja tu comentario si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas y siempre estés atento a todos los videos que subo Ok Comencemos terraria en este caso en android en la 1.2.85 tenemos un auto guardado y un guardado de nube ¿Y cuál nos puede servir? Si nosotros guardamos nuestro mundo en un inventario o en una casilla verde no nos va a servir de nada guardarlo ¿A qué voy? Prácticamente todos los mundos y personajes que queramos los tenemos que guardar en la nube ¡Ojo! ¿A qué me refiero en la nube? Terraria 1.2.85 tiene un sistema de guardado en la nube El cual nos puede proporcionar jugar en cualquier mundo y en cualquier celular con cualquier dispositivo Terraria con nuestros personajes Como ya te mencioné anteriormente es muy importante este guardado ya que con este guardado nos evitamos estar jugando cada rato y para nuestro mundo tan seguido Por lo cual ahora sí que te invito a que siempre pero siempre lo siempre guardes tu personaje y tu mundo en esa nube Ya que tú cuando digamos apostemos la nueva y misilidad actual lo voy a vender pero Terraria lo voy a perder No, en este caso no, porque ya guardaste Terraria en la nube Mientras tengas Terraria comprado automáticamente se va a guardar en la nube Y aunque no lo tengas comprado también se va a guardar en la nube Dependiendo del APK donde descargues Obviamente si la descarga de mi tutorial que dejé hace como unos 3 o 4 o 5 meses atrás Si te va a servir, se va a guardar en la nube Por otro lado, si cuando salga el mundo 1.3 va a haber conflictos entre los mundos que tengamos y los que van a venir Obviamente que si los va a haber, porque como ya sabemos la gente van a venir nuevas cosas Desde los pilares, el mulo, nuevas mecánicas, nuevas cosas ¿Qué es lo que va a pasar? Básicamente se puede modificar nuestro mundo, sí Pero probablemente vayamos a perderlo de una forma terrorífica La cual, si no se corrompe, se va a deformar a un tal grado que va a ser un mundo todo feo Por eso mismo les invito ahora si que Traten de deformar tanto su mundo ¿A qué voy a refiero con deformar? Que no haga muchas cosas en su mundo Ya que si hiciera una mansión gigante Prácticamente esto se puede corromper el 1.3 No soy 100% seguro, pero lo más probable es que sí Por otra parte Si tal vez eres nuevo en el guardado de mundo Ya te lo mencioné anteriormente de como guardar mundos En la nube Aparte de tenerlo así como guardado de nube Puedes crear una copia de seguridad ¿Qué asunto de seguridad? Es que es copia de seguridad que básicamente yo creo Así que si tengo algo en la nube Prácticamente yo creo una copia de seguridad Y eso automáticamente se guarda Ya sea en el Drive, en Google Drive o en otro tipo de Google Por otro lado ¿A qué me refiero con guardar de nube? Básicamente guardar nube es como un tipo de conexión Que tiene el juego con los servidores locales o exteriores Los cuales básicamente nos proveen Lo que serán los recursos para tener nuestros mundos a cualquier hora Por otro lado Muchas me preguntan Oye yo hice la fecha de la 1.3 Yo no tengo ninguna fecha gente No puedo estimar Mi estimación real era en mayo Pero prácticamente ya quedan como Nueve días Para que mayo se acabe O sea prácticamente mayo tiene 31 días O sea que faltan nueve días para que se acabe Y dudo que Terranium.3 vaya a salir en mayo Yo por eso mismo dije Yo ya no voy a robar así que teorías mías Porque básicamente soy teorías Probablemente no se esté mintiendo gente Yo no quiero mentirles Saben que yo no recurro jamás A Clickbait y mucho menos A usar cosas que no quiero que les dañe a ustedes, ok? Más que nada me preocupo por ustedes Para que tengan la información rápidamente Y siempre es una información verídica Y sin falsear a la gente, ok? Para que entiendan Así que sea manera de que yo Soy un youtuber Y un youtuber recto en esta plataforma de YouTube Por otro lado La gente de... La gente me pregunta que si iPad O en este caso creo que era eso Será compatible con el 1.3 Obviamente como ya te lo mencioné en el anterior video Que si no lo has visto Ve a verlo Que es de la 1.3 De noticias recientes de un multijugador y eso Ve a verlo Porque si otra alguna te va a interesar bastante Hay menciones de compatibilidad de iOS Y pues todas las tabletas que tienen que ver en general, verdad? Y obviamente si va a ser compatible Por si tienes alguna duda Puedes preguntarme en los comentarios Si alguna compatibilidad Digamos, no, pues mi celular es tal Solamente si vas a comentar algo así Dime tu procesador y tu RAM Como ves tu procesador y tu RAM de tu dispositivo Puedes buscarlo en Google Como ficha de programación Ahora sí que ficha de sistema Y pues tu celular Ficha de sistema del motor de la G6 Play, digamos Automáticamente te aparece el procesador El gigahertz La capacidad de los miliamperes Entre otras cosas Algo que quiero destacar Así que Que me emociona Es que la gente Ahora sí que Se está emocionando bastante La 1.3 Sinceramente yo también me emociono bastante Porque osea Es como digamos Una experiencia nueva que voy a aprender A lo largo del tiempo Y obviamente si voy a ver una serie Pero en el siguiente video Lo voy a aplicar más a fondo En el multiplayer Porque aparecerá mucho No les quedó claro En el multiplayer que iba a venir Muchos estuvieron en su duda Que si el multiplayer iba a ser el mismo El multiplayer iba a ser Ahora sí lo que sería otra cosa Simplemente iba a ser un multiplayer Y era X En el cual prácticamente iba a ser igual Que el de Android Por eso mismo te invito a que te quedes en este video Porque prácticamente te explico Todo Los aspectos básicos de 1.3 Otra cosa que quiero mencionar Aparte de lo que ya mencioné Es de que Voy a seguir subiendo videos Acerca de noticias Por eso no se preocupen bastante Porque prácticamente La noticia es lo que le da vida al canal Lo que realmente le da Ahora sí que un conocimiento Ante toda la comunidad de terror Es lo que le da conocimiento A mi canal Yo no creo que quiero Así que llegar a Los 100.000 suscriptores Me da igual si yo o no Gente Yo lo que quiero Es que ustedes sean felices Con mi contenido Decir Ok Cualquier contenido que yo suba La gente siempre le va a gustar Mientras no le mienta Mientras lo suba que siempre La gente va a estar apoyándome Y eso es lo que yo quiero gente Porque si yo pierdo gente O pierdo suscriptores Prácticamente voy a estar Aprendiendo la esencia O el origen de mi canal Y eso yo no lo quiero Porque yo no quiero Repertar gente a lo menso Por culpa de un video Que ni siquiera Vale la pena Porque tengan en cuenta algo Los suscriptores valen la pena Más que nada Eso siempre tengan en cuenta Porque hay muchos youtubers Que sin ninguna No quieren mencionar nombres Pero Ya tiene el error De 10 mil suscriptores 20 mil 30 mil 100 mil Y nunca les contestan Nunca les contestan Los comentarios A los suscriptores Yo Siempre trato de contestarles Así me tarda una hora En contestarles a todos Siempre les contesto Y cada una respuesta Es diferente A la de cada comentario Ahora si gente Sin más que seguir Vamos a pasar con la salud Que eso Es más que nada Saluda a la gente Que me apoya bastante Si quieres que saluda Ya sabes Deja tu comentario Y tu suscripción Y comenta Quiero que me saludos En el próximo video Y yo te voy a saludar con mucho gusto Usado a xdemonkitxgd Usado a yulixx5lt Usado a spriggan Usado a maxi murator Usado a tacobel 2.0 A mrhacker12416 Usado a the business Usado a eric long Usado a cityrobots158 Usado a zon a john sirwick Usado a arthur palafox Usado a franco gameplays Usado evin bergill Usado a julien gks Gkz, perdón Usado a lernardo arañana Usado a ibex virgil Usado a edu12 Usado el edén multicolor de arcoiris Usado al zorro game Usado al ancianito Usado a el tktkr Usado a papita06 Usado a pixel atom dragón Usado a jose de jesús hernández Usado a show ripper Usado a cedrix1 Usado a la lacra Usado a ambar guerrero Usado a franco ony Usado a diegan la ruptura alfa Usado al lobo curioso Usado a lo cosmi Usado a jaren mercado Usado a papahot Usado a jason dh Usado a gambler gral Gamer Usado a el Usado a tu mamá Usado a dark card 9997 Usado a yoga rica Carrasco duarte Usado a jisandros 505 Usado a subasa Usada Usado a bolívar Valverde Usado a slime multicolor Usado a recorrido de nuevo Usado a chile bernal Usado a la roja Usado a la hoja Usado a johan Isai Usado a popp17 Usado a alas de licente Vanavarro Y un saludo a jonathan Y un saludo por último a jon Y ahora si que si te ha gustado el video de gente Dejalo en tu comentario Es un video mas que nada Ahora si que Tenerlos o mantenlos al tanto De que Próximamente va a haber noticias Obviamente si va la noticia de 1.3 Y ahora si que te espero que te haya gustado el video Espero que mi vocalización Haya sido mas perfecta Trato de ir lo mas lento posible Y pues nos vemos A la próxima